Caminó al Tepeyac para acompañar a Juan Diego y sigue caminando el continente cuando por medio de una imagen o estampita de una vela o de una medalla, de un rosario o ave maría entra en una casa, en la celda de una cárcel, en la sala de un hospital en un asilo de ancianos, en una escuela, en una clínica de rehabilitación para decir, no estoy aquí yo, que soy tu madre y ya más que nadie sabía de cercanías Es mujer que camina con delicadeza y ternuda de madre se hace hospedar en la vida familiar desata uno que otro nudo de los tantos entuertos que logramos generar y nos enseña a permanecer de pie en medio de las tormentas En la escuela de María aprendemos a estar en camino para llegar allí donde tenemos que estar al pie y de pie entre tantas vidas que han perdido o le han robado la esperanza En la escuela de María aprendemos a caminar la ciudad y nos nutrimos el corazón con la riqueza multicultural que habita el continente Cuando somos capaces de escuchar ese corazón recóndito que palpita a nuestros pueblos y que custodia como un fueguito bajo aparente cenizas el sentido de Dios y su trascendencia la sacralidad de la vida el respeto por la creación los lazos de solidaridad la alegría del arte del buen vivir y la capacidad de hacer feliz y hacer fiestas sin condiciones ahí llegamos a entender lo que es la América Profunda Gracias por ver el video CC por Antarctica Films Argentina